El escritor y activista chino Liu Xiaobo, quien murió este jueves a los 61 años por un cáncer, pasó en prisión más de la mitad de su matrimonio con la poeta Liu Xiaobo. Esta, a su vez, está bajo arresto domiciliario. Esta es la historia de su amor. Gracias por ver el video.